¡Suscríbete al canal! 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 del baterista entonces nunca me miro no tomó votos y el baterista no sale un ton negro es por eso que estamos aquí pero no te preocupes si los bateristas los grupos no funcionan mi nombre es juan 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 bienvenidos muchachos bienvenidos de nuevo virus gracias muchas gracias el nuevo virus en la pregunta es obvia verá pero por de dónde viene el nombre el nuevo virus el nombre viene de que quisimos estar en todos lados es nuevo virus y es algo nuevo pero sacando virus informático o virus también si eres virus físico quién sabe dónde estarás es contagioso es contagioso dice que es contagioso porque se le pega todas porque anteriormente éramos conocidos como los infieles y un infiel por qué infieles donde no hay infieles aquí en la supercumbia jaro será aquí son fieles alvarito les fiel a félix ella es fiel a ella y mi compadre y yo nada más vemos nosotros vemos y repartimos y quisimos sacar el nombre los infieles de ahí cambiamos ya nuevo virus algo nuevo ya con proyectos nuevos y bueno va a salir adelante o se me hace que porque en su casa ok nuevo virus donde se origina el grupo muchachos en la ciudad de santana ahí se originó el grupo y comenzamos los cuatro se originaron en santana pero independientemente por su tiempo individual ya tienen algo de tiempo no nos tenemos mucho comenzamos son visitos son virgencitos y también soy virgencitos bueno de hecho ahorita vamos a empezar al rosario si no yo 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 casi que le iba a rezar para que se lo hicimos sobrinos yo soy el papá de los pollitos no somos hermanos yo y él ustedes son hermanos somos hermanos y él es su hijo de él y él es mi tío y el que falta el del bajo sexto es primo y por eso lo dejaron ahí se ve la discriminación por qué no vino su señora no lo dejó venir aparte aparte de eso está viendo su novela aparte eso se quedó lavando los trases aparte bueno por primera por primera vez como va a ser papá para aparecer se quedó se atendió a atender los compromisos como padre entonces también el doctor el liceo felicidades el liceo y no se te olviden los puros o los chocolates y va a ser policías muy bien muy bueno que se le esté pasando bien y ojalá el programa y si no lo va a ver en la repetición para la otra vez lo dejan venir a ver si lo dejan ahora te llevas el niño va a tenerlo a presentar aquí muchachos que viene promoviendo cuál es su tema que viene promoviendo el tema que vamos promoviendo se llama tú no eres para mí yo es un tema bueno estamos estrenando nueve citó entonces está calientito o sé que ese es el que se viene en el tema de los que no hicieron verdad sí a ver al barito por favor ponlo de fondo el que sea de todos modos ahorita de todos modos al barito nunca latinas es que si la va a poner no hay dos aunque muchachos ese es el tema que están promoviendo ahorita y ya está en proceso la producción total o cómo está ya está estamos ahorita en proceso ya grabando todo el cd completo ya y les dijeron en el estudio como no pagan todo ahí les van nomás dos no más dos solamente dos videos ya estamos en eso también de ese tema queremos sacar el videoclip de ese tema estamos ahorita hablando con eso también con el promotor y vamos a ver a ver quién es el promotor el que está aquí presente a saludos edgar nosotros hacemos unos videos bien chidos también ahí nos han cachado como en cinco moteles o de cuáles hablas de esos no compadre ya los torcieron perdón ya los torcieron perdón es que no especifican entonces ya andan planeando también lo de su nuevo videoclip ya estamos en planes de eso del mismo tema o de alguno diferente del mismo tema del mismo tema ¿para cuándo? viene siendo como para principios del mes que viene va a quedar grabado sí viene siendo como para principios del mes que viene ya nos queda poco estamos planeando ya grabar todo depende de Edgar todo depende de él a ver Edgar tienes que recordar por ahí a los gastos varios se tiene que poner pareja se tiene que poner pareja claro, claro ok muchachos tienen tocadas donde se presentan anúncialo con la gente para donde los van a ver ahorita estamos enfocados en lo que es el CD pero estamos haciendo bueno aquí presentaciones presentaciones para el norte de California estamos San Francisco Sacramento fechas estamos acomodando fechas pero por todo eso los vamos a estar presentándonos y también presentando nuestro nuevo tema y bueno aquí con The Ranch tenemos también eventos privados algunas eventos privados eventos privados también ok como ustedes tocan en cualquier tipo de evento sí casi todo o todo de todo más o menos dice que en bodas sepelios cambios de sexo de todo de todo ahí está Félix cambios de sexo también también van a tocar los cambios de sexo ellos sí ellos sí le atoran Félix la está pensando todavía dice que después de dos sets ya puedes agarrarte el que quieras no nadie ella ya no ella ya no me gustó es que dice ay no no porque yo tengo mi novio en serio si son casados sí todos somos casados eso es valor no todos vienen aquí no yo soy soltero soltero y al otro día los ojos morados qué te pasó él la desvelada sí la desvelada todos somos casados dicen que así son los rockeros de mentirosos bueno así me estaba diciendo él él me dijo que los rockeros son no sé qué que quién sabe ya se fueron a echar agüita porque ya les dio calor bueno muchachos vamos a escuchar la canción vamos a un cortecito comercial escuchamos su tema y regresamos qué les parece claro que sí esto es la super cumbia no le cambien regresamos ahí está el chat mándenos sus mensajes lasupercumbia.com ya no aguanto tus desprecios y menos tus desconfianzas nuestro amor quedó al olvido y gracias a tu familia con esto que ya te escribo me despido de tu vida recuerda esos bellos tiempos que pasaba junto a ti te acariciaba y besaba y yo era tan feliz y ahora me pongo a pensar que tú no eres para mí no supiste desapreciar la buena vida que te di me mandaba siempre al diablo supieras lo que sufrí ni un segundo a tu lado más lo quiero ya vivir te di toda mi confianza te aprovechaste de mí sabes bien que te quería y mi amor tú rechazaste y te me vas mucho al diablo ya no pienso aguantarte sé que muy tarde o temprano vas a salir a buscarme me pedirás de rodillas por el daño que causaste la vida da muchas vueltas ya no pienso perdonarte la supercumbia por los defensores quiero mandar un saludo muy muy en especial y aprovechando mandarle un abrazo bien fuerte a nuestro amigo Juan Flores que el domingo el domingo es su cumpleaños a este domingo así es así es que Juanito vamos a ponernos de acuerdo a ver dónde vamos a gorriar digo este dónde vamos a festejar ahora sí vamos a ir a las pizzas ahora sí este un saludo muy muy grande y ya sabe que estamos con él y vamos a llevar a los muchachos del grupo también verdad sí todos 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 vamos a ir todos ahí estamos el chiste es ir a chupar gratis si no sabemos no se nos va a gorriar no nos gusta a los músicos nos van a caer las gorras y van a andar por ahí entiende pues así es que Juanito pues ahí este hay que nos avise para que se ponga guapo ok Juanito feliz cumpleaños happy birthday tú y yo tan 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 se acabó ay que seco bueno también también queremos queremos este quiero queremos felicitar a a Lucy que ya se repuso Lucy felicidades ya le regresó ya le regresó su alma el cuerpo porque estaba enfermita también y no quería venir al programa le digo vamos para que te relajes uy sí mira y yo de que se relajan con nosotros y hasta parecemos terapia y si va ya parecemos terapia bueno gracias gracias por venir al programa Lucy y saludos a toda la gente que está ahí escriban en el chat pregúntenle a los muchachones todo lo que quieran porque ellos si al facebook ya saben a este beto luarte y audio de y ahí pueden mandar todo así es que ya estamos listos pero si en que estamos que en la américa iba a ganar 3-0 el domingo no si tiene que ganar claro eso y luego luego se ve que baterista y inteligente que más quieren luego por eso me traen aquí ustedes también le van a la américa yo también le van a la américa también ya nos estamos muchachos usted no me falle por favor claro que no aquí estamos por algo es el jefe no se meten broncas no se meten broncas él lo dijo él es el papá de los polletos él es el de la él es el que le mide el agua a los tamales todo el tiempo él es de la barbacoa de chivista bueno pues gracias por haber venido muchachos le quiero preguntar algo al grupo las veo como con ganas de hola yo también y qué tiempo tienen con tu grupo somos del mismo partido tenemos nueve años nueve años en el grupo ya como que dan sus primeros pasos si algo ya son más pregunta marie pregunta son todos tuyos dice arturo que quieres saber ay dice arturo ¿cómo duermes? te preguntaron a ti ¿a quién viste? ¿cómo duermes? no pues yo duermo bien calentito ¿sí? ¿será? con mi cobertor ¿y tú cómo duermes? yo sin pijama ¿sin? sin pijama wow ¿y no te da miedo que te vaya a dar un torsón? no 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 ¿nunca te ha dado un aire polaco? no no ahorita no ok ¿y usted? yo duermo con ropa todo el tiempo por si las dudas le digo ya llegó lobo de bar por eso no tengo hijos no 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 tiene hijos y con sombrero ¿con sombrero? ¿y con sombrero? con sombrero bien puesto me vi bien puesto el gorrito claro muy bien muchachos platíquenos entonces la canción que pasó es la que anda promocionando ¿traen otro tema también por aquí? sí también tenemos otro se llama con rabia en la sangre tenemos un poquito variable ahorita estas dos canciones estamos grabando también una cumbia se llama el nuevo virus y varias canciones que estamos ahorita ya en grabación y planeadas ya para sacarlas en el CD ya están por terminarlo ¿verdad? ya estamos por terminarlo ¿qué le falta? acabarlo ¿pero qué? o sea la composición la grabación la masterización si no lo dice me hubiera yo quedo con esa duda gracias gracias ¿por qué traerán dos temas nada más? nomás para picar a la gente ¡ay! ¡ay! ¡Felix! ¡te hablan! por eso no se los entregan yo creo hay el que se encarga en el área de los piquetes aquí el joven ¿qué pasó? ya yo no yo no creo ¡ay! bueno no importa aquí puedes hacer todo lo que no te dejan hacer en tu casa aquí ¡uy! todo entonces aquí vas a hacer lo que no es en tu casa puedes gritar puedes bailar puedes ordenar nadie te va a pelar pero lo puedes hacer intentalo lo intentalo ¿y por qué a mí me regañas cuando me paro? o voy a mear pero ellos son los invitados los artistas sí pero ¿quién soy yo? no se ve ¿tú la conoces? pues buena pregunta ahorita sí ahorita sí ahorita sí saliendo de aquí ya no ¿verdad? ¿ni quién? quizá quizá hemos ido a alguna tienda le hemos mirado tú no sabías quién era ahorita ya sí ok te la presentamos Elena Ársiga soy Juan no pues invítale un café Elena Elena Mari también ya viste vamos a ir a tomar un café pero ¿qué es Starbox? pero mira está hasta temblando está medio difícil el asunto ¿en serio? ¿te van? ¿sí? ¿es el gozo de tu esposa? no no la verdad ¿cómo es? ¿cómo es su señora? no, no es el gozo nomás si llega tarde no lo deja entrar a la casa nomás ahí tengo la maletita afuera y ya pero no nada que vea nada conmigo no no son celosos ¿a poco eres de los que digan? ya llegué párate de darme de cenar ya y usted no conmigo no hay problema con él no pasa nada con él no pasa nada no pasa nada bueno muchachos yo quiero hacerles una pregunta acerca obviamente el género de ustedes es norteño aquí en Estados Unidos se maneja como regional mexicano en México pues si lo tienen catalogado así como música norteña referente a lo que está sucediendo ahorita en México con tanta violencia que encasillan mucho todo lo norteño con el narco desgraciadamente pues si encasillan a todo y agarran parejo no todos los grupos tocan ese tipo de corridos de esas canciones ¿qué opinan ustedes de que en algunos estados prohíben los corridos? pues todo es depende de lo que digan los corridos nosotros tocamos corridos pero no nombramos ningún cártel nada de eso ¿tocan corridos sangrientos también ustedes? sí tocamos pero no 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 dicemos de ningún cártel ni nada los corridos que traemos yo te iba a pedir patrocinio nosotros tocamos los corridos que traemos es al que le queda el saco y ya nosotros no dicemos nombres ni cárteles ni nada bueno de lo que está pasando en México que están previendo los corridos yo pienso que eso va al gusto de la gente la gente es la que hace posible lo que es la música y si la gente está apoyando eso viene siendo por lo mismo que está pasando allá y es difícil aceptar la realidad pero es lo que está pasando entonces yo pienso que va dependiendo a la persona que apoya el género de música o lo que dicen las letras de las canciones como nosotros tenemos este tema con rabia en la sangre es lo mismo que está pasando en México pero lo que nosotros tenemos es anónimo lo que estamos cantando no queremos incluir nada comprometernos con ningún cartel ni nada porque estamos bien así ahorita claro claro ahora ustedes como grupo como gente que se dedica a la música que hace música como podrían ustedes aportar algo para que la violencia disminuya en México cantar canciones de amor no, tampoco, tampoco no, sí, está bien cantar con dos sí, sí, sí no, no, digo ya imagínate bueno, sí muchos grupos cantan canciones de amor pero no es contradictorio en un grupo cantar corridos sangrientes y todo aquello aunque no digan nombres y de repente cantar de amor porque hay grupos que se distinguen por una sola línea pero sí hay, ¿no? por decirlo los tucanes ellos cantan corridos y cantan canciones de amor pero no son sangrientos o sí son de eso mucha cabeza yo he escuchado dos, tres sí entonces no me he actualizado no me he actualizado y ya llevan su digamos que su mensaje subliminal porque pues todos sabemos para quién van esas canciones ¿ustedes qué prefieren hacer? ¿qué tipo de música? ¿hacer el amor o la guerra? bueno, lo que nosotros estamos más promoviendo lo que nos gusta hacer más es el corrido el corrido pero pues en el corrido se incluye la canción romántica ya sea de desamor o de amor un poco variable bueno, es que también un corrido no necesariamente tiene que hablar de un narcotraficante sí, también puede ser de amor y desamor yo pienso que en el grupo es bien mezclar más o menos como los tucanes que tienen corridos tienen cumbias tienen gusto para muchas personas que si te dedicas a puros corridos vas a una fiesta y no 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 toda la gente quiere puros corridos quieren de todo de todo, variables además pues yo lo he dicho muchas veces en el programa yo soy en contra de algunos de algunos géneros o algunas canciones pero tú lo dijiste bien al final de cuentas la gente es la que decide y aunque a mí me gusta no me gusta de todos modos pues la gente va y apoya aunque después hay sus consecuencias ni modo, ¿verdad? la gente escoge lo que quiere y pues ahí tiene lo que quiere sí, porque nosotros sin embargo nosotros en los dos temas que traemos por eso le variamos traemos la de desamor y traemos la la otra como decimos la empecherada sí, sí entonces pues a ver a cuál gusto más da pero la que está sonando más la que más le gusta a la gente es la de desamor ah mira tú no eres para mí sí bueno pues está bien para apoyar digamos poner su granito de arena pues puede ser con la música cantarle más al amor muy bien muy válido muy bien muy bien y este y en qué nos quedamos en que les gustan las tortas o qué no, ¿qué eran? no, en que no, los tamales ajá le mire el agua a los tamales ella quería querías decir algo le querías preguntar algo te veo con cara así de con cara de querer saber algo no, no, no la línea me gusta a mí este corrido ay ay está o sea que saque para dar iguales ¿no? ¿de cuál línea hablas tú? oye vas a tener que ser un antidote antes de empezar a probar cruzando la línea como que uno va en una rayita y el otro en la otra ¿cómo? ¿de qué línea hablas? no entiendo cruza la línea o de la línea ¿de dónde? ¿de cuál? a ver a ver pasale el micrófono que nos explique a ver a ver explícanos porque sí se llama el corrido cruzando la línea o pisando la línea ¿de quién es de ellos? yo la pisé cuando venía de México para acá ok muchachos muchachos entonces prefieren cantar de los dos géneros pero bueno eso depende también desde la perspectiva desde el punto de vista pero tanto corrido que hay que habla de sangre que ya yo veo me doy cuenta y se ven se ve en los medios ya los chamaquitos piensan que ya no le tienen temor a eso ya piensan que ser así ya es wow como que ya es como son como héroes como ellos como ellos se sienten más ajá entonces bueno yo respeto cada quien pero pero no en mi forma de pensar como que no es muy buena idea bueno al final de cuentas la gente la que manda no pero yo veo que los niños ya están hablando están hablando de que sacan la pistola y hasta ponen fotos y todo eso pero bueno eso es promover un poco tantito sería mejor que en lugar de una pistola sacaran una guitarra porque no hacen canciones cantando porque o sea si la música no es mala porque al final cuentas es música simplemente el mensaje el mensaje exacto en lugar de que sacan con unas pistolas con unos escopetos ametralladoras pues mejor guitarras con un acordeón yo creo que eso sería mucho mejor sí eso sí a ver pasen el micrófono porque a ver aquí a la experta a ver venga de ahí a ver ¿cómo dices? cuando les están cortando la cabeza y los están descuartizando están escuchando esos corridos y dónde es eso a ver platícanos ¿dónde lo viste? en Michoacán cabrón a chingado su mano así o más claro ¿alguien tiene otra pregunta? pueden preguntarle a ella también ella contesta a mí me quedó claro así ya con qué ganas preguntamos muchachos para que la gente sepa ¿dónde los pueden contactar? su Face su teléfono toda la información para que la gente bueno por Facebook es novovirus100 arroba yahoo.com ahí nos pueden encontrar en Facebook ok para electrónica en Facebook y en YouTube es novovirus100 arroba Gmail ahí nos pueden encontrar y escuchar nuestras canciones teléfono de contrataciones para contrataciones es 714-472-7948 con José Gómez y su servidor ¿otra vez? 714-472-7948 ahí está ahí está evento patrocinado por nuevo virus nuevo virus nuevo virus bueno muchachos ¿a ustedes les gusta el rock? es lo que les iba a preguntar compadre no hablen así de ellos porque aquí están si digo que no ahí me están esperando afuera si me gusta el rock claro que sí y tienen cara de enojados aunque se ríen así como pero no están enojados están enojados están enojados los muchachos ¿sí les gusta el rock? sí claro que sí ah bueno vamos a luchar un palomazo ahorita aquí eso ¿tran guitarra? no ellos sí pero nosotros dice no pero ustedes yo no pero los de nosotros no los pasamos para que se ponga más sí vamos a hacer los invitados porque ahorita vamos a hacer algunos jueguitos unas mecánicas vamos a un cortecito ponemos la segunda canción de estos muchachos de nuevo virus y regresamos y ya entramos de lleno a los trancazos para que se agarren de una vez así es que hagan sus apuestas contra norteños regresamos la supercumbia no le cambien ahí están los mensajes regresamos adiós adiós listo para el ataque listo para la guerra mi cuerno terciado y pechera bien puesta un rabia en la sangre mi cuerno se alerta y acepto los retos así como vengan desde muy chiquillo yo fui pistolero protegiendo al jefe pues fue mi maestro he peleado batallas para ganar el puesto y dirijo y comando soy hombre de acero si hay que ser malo no me de rajar que corran la sangre va a haber funeral cuchillo afilado para degollar allá por el cerro los voy a tirar y este es el nuevo virus y ánimo morrillo con el río con cuerno a mi me da igual veneno en las cachas para ratas tumbar por mas que se escondan los voy a encontrar atrás al infierno los voy a mandar mi nombre y mi apodo yo me lo reservo soy hombre de mafia y yo no respeto dicen que algún día me de irá al infierno pero ellos no saben traigo el diablo adentro la supercumbia.com fuerte el aplauso muchachos como siempre como siempre nos agarran siempre a la carrera de aquí para allá y de allá para acá pero ya regresamos que les pareció la música que les pareció su canción muy buena muy buena la canción quien la compuso un amigo no fui yo a esta no fui yo como se llama el amigo con rabia a la sangre él nos dio una parte de las canciones y nosotros le agregamos y le quitamos partes que le hacía falta porque no estaba completa que le dijeron esto no me gusta que quiten esto bueno si lo sabíamos y aparte bueno traemos como 5 de nosotros también ustedes componen verdad si él es el compositor y también descomponen también de las dos ok perfecto entonces en el disco ¿cuántos temas van a traer ustedes? van a ser 12 y de ustedes van a ser 6 6 y 6 ya queremos tener el disco para cuando lo tengan nos lo traen y nosotros lo pirateamos ¿no? es promoción también ¿cómo cree? ¿qué van a decir? ahí tenemos unos cuantos arrumbados porque sacamos nuestro suami también de los que nos tratan bueno muchachos vamos a hacer ya el ring vamos a hacer la lucha porque estos días como que ya nos están viendo medios así desde hace rato ya están afinando las guitarras ya las afinaron ¿están mirando feo? sí están mirando así como que a ver esos norteñitos y aquí están diciendo ay mira esos rockeritos no tanto así porque no vamos medio rockero nosotros también sí ahorita ahorita nos encuéramos anda mira ay 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 también nos gusta el rock también nos gusta el rock ¿de cuál tipo de rock? de todo a mí me gusta maná mira ay no eso ya es ofensa eso ya calienta cualquiera está bien está bien es cierto muchachos no es cierto no se le vayan a creer bueno pues de una vez vamos a pasar aquí a a los muchachos tenemos un grupo de rock que ha venido pisando fuerte ya tiene muchos años en el ambiente están en la lucha ellos son muy luchones luchones y también son muy de todo de a todo le entran y este y anda promocionando ya van a grabar su nuevo disco y andan con la promoción y su su manejadora le anda dando duro también entonces muchachos para que para que se ponga bueno en el ambiente más de lo que ya está ¿verdad? vamos a invitarlos una vez ¿sí o no? mira se sigue burlando se sigue burlando se sigue riendo suéltamelo fuerte el aplauso para recibir a fuga fuerte el aplauso fuerte fuerte ahora sí bienvenidos muchachos bienvenidos ahora sí ahí está todo tuyo yo pensé que iban a soltar los descontones de una vez ahora sí acomódense acomódense gracias por habernos invitado gracias muchachos siéntense tomen asiento allá cabe otro tomen asiento aquí apretaditos gracias por habernos invitado en verdad eso no es por nosotros en fuga estar aquí tenemos nuestra cumbia más reciente ya te cambiaste de grupo compadrito ya pues es que ahorita estábamos haciendo el contrato por eso me tardé o les querías echar un montón sí es que le dije no corre el baterista y yo me cobro más barato ahora sí bienvenidos muchachos bienvenidas a la super cumbia a ver sí 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 preséntense me caen gordos los norteños ¿qué pasó? pero el primero presente yo me llamo Paquito no me gustan los sobreos mamá ya no haré travesuras yo no uso botas me llamo Gilberto Cristán toco la batería en fuga de este lado ok en fuga yo me llamo Harold y yo toco la pandereta tengo la pandereta es encargado también de las fans también es el encargado oficial solo mujeres de nacimiento solo mujeres hay que aclarar es importante oye es de veras de nacimiento porque ahorita ahorita ya no se sabe sí es cierto entonces tú tocas ¿qué tocas? la pandereta y el bajo la pandereta y el bajo ok perfecto muy bien buena ahora sí yo soy Leo un saludo a banda yo soy el que se queja más de la banda el gritante y el guitarrista o sea como que es el caimán también ¿no? no ¿no? ¿no? entonces pásate para acá porque los caimanes de este lado muchachos cuéntenos un poco de su historia ¿por qué el nombre? ¿y dónde inician? bueno iniciamos aquí en Los Ángeles este proyecto se llama En Fuga precisamente porque pues andamos en fuga nos andamos fugando de todo lo que es la mala vibra de lo que se ha visto aquí en el rock tanto el apoyo como las otras bandas compañeros en la música pero pues ahora sí que pregúntame otra cosa porque ya no ok ya ok yo me voy a preguntar yo como dije que estabas bien inspirado dije no no yo dije no yo iba a empezar a decir que aquel cabrón que él que el otro que no te ibas a quejar ok entonces sí y ahí va a empezar y ahí va a empezar En Fuga entonces eso se refiere el nombre se refiere a que van en fuga sí más que nada originalmente se llamaba vibra en fuga que viene siendo el movimiento en fuga o sea que se está perdiendo lo que es el rock en sí mucha gente lo tiene relacionado al rock como que es nada más puro grito y que no se le entiende y violencia ¿y hacen otra cosa? ah no es cierto sí también hacemos otras cosas también que no se le entiende puros gritos pero fíjate que sí mucha gente piensa vale es que también la gente que no le gusta el rock y no escucha rock no se da cuenta que hay varios tipos de rock como en lo norteño también entonces mucha gente sí le da por criticar hace rockero bueno de por sí si dicen que vas a ser músico ya desde ahí ya desde ahí empezamos mal ahora imagínate rockero va a acabar y luego deja sonidero no con eso ya se acabó todo ¿va? sí ya ya me quedas sin familia ya 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 no me conocen ya de por sí los músicos bueno y se originan aquí ya andan ya andan promocionando algo tienen algún tema o no sé platicanos de lo que están por grabar o si ya grabaron algo ahorita estamos promocionando dos temas uno que se llama el norte que habla un poquito de lo que es este de lo que es la mala onda la mala onda de que uno busca el apoyo con los mismos paisanos él tiene ganas quiere bronca eh quiere bronca si eh nada más se ríe pero ya desde boom es de los calladitos pero de cuidado y la otra canción se llama Sola que habla de de una mujer que es este vagabunda es como los corridos todo eso la norteña por eso también me gustan los corridos y toda la onda porque siempre te habla de algo real siempre te habla quien las compuso tú las compusiste el compositor también si él las descompone y él también las no es cierto no pero si ok perfecto ahí tratamos esos dos temas tienen ahorita ahorita si y ya está proceso el disco si ahorita ya bueno hay otras seis canciones que tenemos que finalizar ya para que no como los muchachos nuestros amigos de Nuevo Virus como no pagaron al ingeniero nomás les dieron dos canciones también no alcanzan les alcanzó nomás para dos y eso para cuánto me alcanza medias pirateadas no no entonces ya ya está en proceso su disco perfecto cuando lo traigan igual que los muchachos traiganlo aquí a la supercumbia y nosotros nos encargamos de piratearlo ah muy bien pero creo que la piratería también es este aquí nosotros le damos vuelta si ya ahorita las canciones que nos dieron ellos ya están en tepito sonando si fácil ya cuando lleguemos al millón te prometemos que te damos un reconocimiento ah bueno esperamos ese reconocimiento ojalá que sí bueno muchachos y a ustedes donde los su face oficial sus páginas para que la gente se entere y sepa de su trabajo ahorita por el momento nos pueden encontrar en la vibra en fuga en el facebook pueden encontrar con la vibra en fuga también en youtube y también este nuestra representante la hora es la hora tenáteras también la pueden encontrar en facebook por cualquier otra otra cuestión laurita fuerte el aplauso para laurita laurita hasta que se animó desde cuando yo tenía diciéndole laurita laurita ya anímate y laurita no pero es que estos muchachos son medio rezongones y quién sabe qué no no es cierto no es cierto saludo laurita pásale pásale para que saludos a la gente hay hay muchos caballeros acá mira hay muchos caballeros acá yo no me arribo bienvenida laurita pásale el micrófono laurita ahora sí gracias buenas noches buenas noches laurita qué bueno que trajiste a los muchachos en fuga no qué bueno que me trajeron ellos a mí porque siempre se van en fuga cada de que ay perdón sí nada más que no 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 tan cerquita no no tan cerquita ok 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 pues le digo qué bueno que ellos me trajeron a mí porque siempre se van en fuga siempre se van en fuga no te quieren llevar ahorita no nunca nunca entonces ok ok nunca me llevan yo soy la que luego llego ahí tarde pero yo llego ok muy bien y cuéntanos cómo ha sido la producción de estos muchachos eso es no 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 tú eres la promotora de ellos no eso quién me lo puso en serio sí a ver él es el indicado al escándalo dígalo no pues ahí llévensela ahí llévensela ahora que me sople a mí dice no qué pasó pues cómo que me sople a mí no ok que le sople al micrófono híjole híjole ya ves cómo son las mujeres te mandan te digo uno que se quiere portar bien no suena muy agresivo eso sí ok bueno entonces de qué te encargas del grupo este laura pues por ejemplo ahorita buscar a usted buscar tocar puertas para seguir los promoviendo para seguir moviendo las canciones que usted ya quiere piratear no ya están pirateados perdón pero ya están piratas disculpa pero aquí somos rápidos cuántos vamos mil a uno más o menos mil para la empresa entonces usted se encarga de promocionarlos sí ok y cómo se portan los muchachos si son bien portaditos lo puedo decir claro ahorita ahorita es cuando ahí para que lo vean la vean en la cámara y digan ay hasta que habló hasta que dijo algo y voy a decir algo malo mejor no se portan bien no 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 aquí puedes decir lo que quieras es el angelito si mire si eres el angelito puede ser tal vez pregúnteme no me conoce bien tiene esa imagen y espero que siga con esa imagen entonces no hay que conocerlo ¿verdad? que siga que se quede dice ustedes que opinan muchachos de la música norteña tú la neta la neta hace cuenta que ellos no están hace cuenta que pues mira por ejemplo ustedes están diciendo que eres norteño eres rockero al menos yo yo soy músico yo no me considero ni rockero ni norteño ni reggaetonero yo soy músico y si me ponen a tocar algo mediante sea música a ver pásenle la guitarra a ver si es cierto pásenle la guitarra a ver aviéntate el corrido aviéntate el corrido de chendo una cosa es que que te diga que soy abierto a eso otra cosa es que tenga el feeling para tocar cierta música no te preocupes ellos le ponen el feeling a mí no me engañas a mí no me engañas muy bien entonces tú estás de acuerdo con todos los géneros musicales o casi con todos no estoy de acuerdo ni con el reggaeton ni con el plan todos los mundos se quejan de eso y el duranguense es música es música tocada por gente son 3, 4, 5 personas tocando instrumentos de verdad no es una computadora que le estás impresionando oh eso estás en contra ya 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 o sea yo no es cierto si ya te entendí si ya te iba a contestar espérate oye lo más chido es que ellos no saben y de qué chido estamos hablando tú los traes tú les aconsejaste no saben no ellos si saben de qué estamos hablando claro de qué estamos hablando ¿sí? de qué pasen el micrófono bueno ya gracias por lo menos ok entonces estás en contra de la música secuenciada no es que está en contra sino yo me pasé dos años de mi vida estudiando música para que llegue un güey le ponga play y nada más esto va a ti te vamos a invitar a otro debate ¿verdad? porque lo hubiéramos traído aquellos debates buenos de la música secuenciada sí entonces estás en contra de que de tú te tardaste más tiempo para estudiar tú te desvelaste tu papá te regañaba me le quedaban a estudiar y todo eso mira y el otro no por ejemplo ser músico envuelve muchas cosas primero la gente cree que es nada más aprendes a tocar un instrumento y ya está y no es así tienes que aprender a tocarlo después tienes que estudiarlo y después viene la parte del sonido tienes que aprender cómo sacar un sonido que nadie tenga o sea ser diferente a los demás y todo eso te lleva un proceso y que venga aquí ahí con todos los programas que venden ahora ya está yo no uso de esos y le faltó el paso más canijo que es aguantar la lana que no salió en los 15 años yo también si es cierto de verdad cómo salió en 15 años muchachos a ustedes no les ha pasado así que no salió en los 15 años no se llenó bueno como su familia aquí no no es de que quiera hay que preguntarle al primo a ver no ah no pero entonces supone que aquí bueno aquí pues está el caimán pero mi hermano también que onda carnal mochate y ya como que al sobrino el hijo como que pues ya ni modo que alegue verdad si ya no más le toca ver la repartición de las milpas clásico ya lo dijo no le queda de otra ya no me queda de otra nada más que esperar si si les ha tocado así que no se llenan los 15 años y no salió para pagar gracias a dios hasta ahorita se ha llenado por completo donde hemos ido a tocar en todos los salones que hemos tocado 15 años no 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 pero nos referimos no clásico 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 de los promotores no salió en un baile les está haciendo una pregunta y les contestan otra no salió en un baile se entiende que no salió pero hay promotores muy vivos que son 15 años está lleno de gente que crees no salió no salió y son 15 años eso es típico pasa todo el tiempo no salió no salió y nos emparejamos en el otro también ustedes les ha pasado también en fiestas en fiestas a mí en lo personal en todo a mí en lo personal con esta banda no pasó pero pasó con otros grupos ¿cómo se llaman? dilos un grupo que ha y rápido chamaco no no le tengas miedo no le tengas miedo él te hace el paro ¿y cómo se llama? no le saques este grupo es mío entonces entonces que no pagaba era él él era el que no pagaba están chavos para la banda para los músicos que no le pagaban a ver cuéntanos la historia con razón lo curioso es que fue durante una gira que das de cuenta que no estábamos cobrando mucho y para ir de una ciudad a otra dependíamos de ese dinero y el salón estaba lleno y nos dijeron ¿sabes qué? no salió y todavía la policía estando ahí contando cuántos habían adentro viendo la capacidad del lugar y dice todavía no salió en serio si hay gente así ¿eh? te recomienda quien dijo eso para que no no vayan a caer en sus manos ándale sí, sí, sí para no pasar por ahí puedes decir el nombre si quieres nosotros te hacemos que lo diga que lo diga que lo diga no importa que tema o le dices o le das un beso a Félix chingueso le dicen el brujo allá en San José el brujo allá en San José el brujo un saludo para el brujo allá en San José saludos para el que no salió no trabajen con el pinche brujo bueno ya estuvimos mucho wiri wiri ahora sí ya hay que platicar ¿no? ah sí muchachos muchachos entonces sus páginas oficiales ya le dijeron sus videos ahí están en YouTube que los busquen y aparte de esos videos ¿tienen planeado hacer otro video? sí sí pero no 3x hace tiempo sí no 3x es un video normal pero me gusta para promocionar me gusta la actitud ¿vas a hacer otro video? sí sí no que te dijera no pues o pudo haber dicho o pudo haber dicho no o sea así con garbo con garbo por lo menos no dijo usted ¿qué chingo te importa? ay dale por lo menos no contestaste ¿qué tú lo vas a pagar? es más ya me voy ya hubiera dicho sí yo ni quería venir yo ni quería venir pero Laura ahí vamos a la vamos a la entrevista muy bien ajá y luego ajá seguimos con la información del video nada más dijo ah sí, 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 cierto ahí soy vamos ¿no? sí 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 bueno, platícanos tú sí es cierto yo no sé nada de la información no, no, no no te vamos a platicar vamos a pedir información tú sí cuenta de banco ahí está lo que te daste dice aquí el compañero yo creo que él es el baterista también y que le caen gordos los bateristas de rock ¿por qué? bueno, eso dijo él a mí que chingame ven yo qué luego dicen que yo marro navajas ¿no? ahí está díselo de frente presa el micrófono a ver, a ver no, no, no presa el tuyo si es que le llega si se llega vamos a echar mano a mano saca ha sido más claro ha sido más claro a ver, bimbo ¿por qué bimbo? ándale por haberle dicho ahora dinos ¿por qué bimbo? ¿por qué bimbo tostadito o blanquito? pues no sé por blandito ajajaja ternurita ajajaja ok, ok ahora sí dile dile lo que le estabas diciendo a ver, dile yo no dije nada él lo inventó ay, yo no dije nada él lo inventó traigo a mi papi y me defiende ajajaja no, no es cierto no, bueno dice que siempre los bateristas nunca nos vemos que siempre estamos vamos hasta atrás es cierto que de repente ¿qué van esos de la banda? y tú quién eres no, yo soy el baterista no, es cierto ¿sí? es cierto como que de hoy en adelante tenemos que poner vamos a proponer que el baterista vaya en medio y adelante y el vocalista atrás y el vocalista atrás no, lo que pasa en unos escenarios que ponen la batería más arriba y pues así ya ven el baterista hay escenarios que te ves pero la mayoría no eso la mayoría siempre hay uno que otro y los ponen hasta arriba porque ya después de unas 5 tequilas empieza el show no crees que las ponen porque sí, ¿eh? ¿no te ha pasado que te has caído? la neta ¿has subido medio jarra a tocar? la neta, la neta no, pues casi todo el tiempo esos tres es de los míos todo el tiempo ¿tú? yo también eso chica ahí se ve como son los médicos en la música también los ensayos en todo o sea que practica fíjate hasta eso qué profesional mis respetos y ahorita que me acuerdo también en la casa dice de hecho ahorita vengo hasta la ahorita ya no puedo hablar yo vengo a 5 ya vas aprendiendo ya vas aprendiendo muchachos ¿ustedes también? aguas porque ahí está el jefe no, pues entonces son los que primero dicen vamos el jefe es el que primero a ver mijo si usted no chupa no es músico lo anda quemando su hijo ¿sí cierto? ¿en serio? no, no, nada de eso nunca nos quedamos yo ni chupo bien tranquilo bien tranquilo nada de eso no, no se creen yo pienso que todos todas las personas que estamos en la música un traguito de vez en cuando y pienso que no hace daño no, él dice que chupan no, pues él dice que siempre es bien friado oye bueno, y aparte de chupar tomas también ¿cómo? digo, porque eso va a ser medio difícil aparte de chupar tomas yo no más tomo hace rato dijo que chupaba también ¡no lo saques! oye, no sabrás eso lo ha sido en algún escenario o mal pisteo oye chupas a la botella pues, ¿no? ¿no han intercambiado chupes? oye los querías amarrar de navajas y hasta amigos salieron y hasta parejas salieron vámonos ya vámonos yo creo que van a van a tener que cambiar de bateristas un día de estos oye, de veras que se equivoquen y él llegue al evento de ellos hacemos un norteño rock ay 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 o sea que entonces de los tres ¿quién hace que más chupan? ya en buen sentido ¿quién? ¿tú? ¿el vocalista? ¿serio? bueno, ahorita vamos a ver si cierto y de ustedes ¿quién es el noche compa los tragos? la neta la neta, ¿eh? porque ahorita lo tiene que demostrar yo callo lo que sea chupar o tomar sí él es mero mero él a nadie si se trata de chupar yo soy voluntario yo traigo las chelas ya sabía emocionada ya sabía emocionada bueno, pues entonces vamos a un cortecito y ahorita vamos a ver en un ratito más a ver si cierto ¿quién sale? a ver ¿quién es mejor para chupar? regresamos y el que no que se encuere no, mejor no eso es la supercumbia regresamos ahí está el chat mandenos sus mensajes la supercumbia lasupercumbia.com hay algo que te quiero decir eh, hermano los palestina que cosa para ti mi amor hay algo que te quiero decir desde que te conocí desde el día que te conocí fueron tan hermosos momentos una magia un sueño tenerte junto a ti también algo que quiero pedir que nunca te separes a mí agradezco el tiempo y tu cariño tanto inmenso que me diste a mí te gritaré al cielo que me deje vivir para amarte y sentirte cada día más cerca de mí te amo te amo como no imaginé te amo cuando te amo sin herida eres mi razón de existir eres mi otra parte de mí que no me ha escondido mi principio y todo mi fin solo sé que el tiempo te amo mientras fuerte simplemente te quise decir que te amo Beto Oluarte y siente que bailen las luces que bailen las luces porque los palestinas no se olvidan de ti hay algo que te quiero decir vida mía ya no vivo sin ti mi corazón se estremece tan solo imaginando que te alejes de mí recuerdo cuando te conocí mi mundo se volvió de color llénese mi vida la alegría y tu sola presencia mi vida iluminó no no quisiera perderte jamás mi corazón enamorado de ti siempre estarás te amo te amo como no imaginé te amo como un tonto te amo sin herida eres mi razón eres mi razón de existir eres mi entraparte de mí que no me ha escondido mi principio y todo mi fin solo sé que te he encontrado mi entraparte simplemente te quise decir yo te amo te amo como no imaginé te amo como tu corazón eres mi entraparte que por nadie jamás en ti te amo la supercumbia.com fuerte el aplauso muchachos ahorita en el corte comercial ya se estaban agarrando por eso los separamos mira si se agarraban a besos ya ven le quité los audífonos dije chamacos ya hasta se me estaban tojando ahora si vamos a chupar si dije la botella para darse valor la botella no va a darse valor si verdad si o no o no es así el chiste nada que no te den miedo porque está tu papá no tienes que demostrar quién es el nombre que esté orgulloso de ti que te diga eso es mi hijo ahí arriba Zacatecas si no lo sabías somos de Zacatecas eso es lo que te iba a preguntar hasta que llegaron a tu papá a tu papá empecé que le diera orgullo y le dijo ay mi hijo iba a ser músico también soy músico la verdad aprovecha para decirle pregúntale pregúntale está orgulloso de mí mi hijo estaba reto orgulloso de este salió igualito que el tata si claro uno siempre se siente orgulloso de sus hijos y yo me siento orgulloso por el medio por todo lo bien que se ha portado conmigo hasta ahorita hasta ahorita quién sabe quién sabe saliendo de aquí quién sabe cuando se reparta la herencia ya me dejó todo ya está todo es único ah no pues ya es único aquí de los conocidos si quieren mandar una vez aprovechar para mandar los saludos ya ni se acuerda ya se ha perdido ya se ha perdido si déjalo mejor marito también les querías preguntar algo a los rockeros a ver pregúntale igual lo que me estabas diciendo hace rato no sé si no escuché pero ¿quién es el vocalista? yo que gracias ¿qué tiempo tienen cantando? ¿tocando como banda? sí tocando como banda ahorita de este proyecto nada más tiene como 6 meses más o menos y antes ya o sea es que venimos de bandas diferentes nos juntamos y ya empezamos este proyecto ¿qué comenzó la banda? pues se puede decir que vivo yo y ya después se integró Jaros el músico el músico el músico Jaros ¡bravo! ¡un fuerte aplauso! o sea que tú fuiste el San Camilo ¿el que los sacó? el que los sacó dije ya deja esos güeyes vente pa' acá no, no, no él no tenía banda y yo de repente tampoco entonces nos decimos vamos a ensayar vamos a hacer ruido y de ahí salió una ahora sí que compatibilizamos en varias canciones entonces ya de ahí empezamos sí se ve los dos son serios sí la verdad sí apenas muy serios y él no él se ríe mucho está chido oye está chido porque ahorita para los chistes de Félix hasta él se va a reír sí ya ya no se gane güey ¿qué le vas a hacer? ¿qué le vas a hacer? ¡no manches Félix! ¡ay! ¡oye! ¡presumido! ¡sumidón! nomás porque lo ves grandote muy bien este compadrito ya vamos a hacer ¿de una vez? de una vez de una vez te vaya calentando a ver ahorita vamos a hacer un concurso a ver quiénes quiénes son más chingones la neta porque ellos me dijeron una cosa de ustedes y ustedes de ellos pero yo yo no quiero amarrar navajas claro no 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 ni quiero que al rato se agarren a trancas por mi culpa no no para nada amor y paz sí de ellos así es que vamos a vamos a hacer un pequeño concurso y pues a ver vamos a empezar con con los norteñitos porque yo digo que ellos son los más chingones yo digo que ajá entonces este no somos los más chingones pero los primeros que llegamos ¡ah! ¡eso duele! eso duele y se va a demostrar ahorita en tu cara en la competencia ¡no mames! bueno ok a ver quién es el más gallo ¿tú? a ver Félix tráete el agua bendita por favor ¿por qué pasó? no ok ahora ya te he bautizado ¿ya? no te vamos a volver a bautizar y hasta primera comunión yo también yo pasé por eso uno tráete uno el vasito número uno el nada más uno tráete uno Félix tráete uno el que tiene agua bendita destilada light por favor uno uno Félix nada más un vasito eso a ver ay a ver tráselo aquí al joven a ver este pásate para acá por favor préstame esta silla a ver ven para acá pequeñín ay peque ven para acá chiquito espérate a ver siéntate aquí aquí ¿en cuál cámara estamos? en esta ay mero a ver aquí tenemos un vaso con agua bendita yo mismo la vamos a hacerle vamos a hacer unas pequeñas preguntas agarra tu agua no la vas a tirar porque está cara y no hay patrocinadores oye si está fuerte además esa agua si está fuerte ok ahora vamos a hacerle nada más cuatro preguntitas bien facilitas no a ver deja ver donde está la tuya ya sé tus facilitas compadre no no si yo sé porque tampoco soy manchado digan ay ese güey se pasa adelante no 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 por cada pregunta ¿dónde estás? aquel bueno es más vamos a dar chance que los dos contesten que la paz defienda al hijo voy a hacer la primera pregunta en cuanto termine termine la pregunta el joven aquí santo va a empezar a tomar el agua bendita y no va a dejar de tomar agua hasta que hayan respondido ustedes entonces en cuanto piense la pregunta está buena el agua terminando la pregunta hasta acá me llegó le tienes que tomar y en cuanto contesten le paras tarden si tarden termina la pregunta si es ok ahí va la primera pregunta ¿cuál es la capital? ya empírate el codo muchacho en cuanto termine la pregunta le piensas a tomar ¿cuál es la capital de Francia? chupale chupale hasta que contesten chupale 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 a ver sonríe la cámara voltea voltea aquí a la cámara ay 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 a ver chifla y no hay limón chifla 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 no puedo ni chiflar por favor estudien ok ahí va me están haciendo llorar a ver Félix prepara otro con la otra agua bendita la cafecita son cuatro preguntas tienen que ser de regla ahí depende de ustedes pero ahí está el micrófono si alguien tiene una respuesta dígalo rápido porque aquí el joven se me puede hablar se puede decir ya está mal de acuerdo va la segunda agarra aire agarra aire agarra aire no lo dejen morir solo ustedes no manchen yo era otro no yo ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? ahí está ya ahí quieto quieto ahí está blanco ahora ¿cuánto es? cuatro más cuatro más dos menos uno ahí está ahora espérate ahora pasa no lo trago a bendita porque aquí el joven ya se acabó esta eso y como esta va a ser la más fácil se lo va a tener que acabar no ya con esa este sí sabe juguito de manzana para el niño eso ahí te va hasta que contesten le vas a parar ya me arde la panza por favor ok ya me arde la panza ahí va vienen ayunas no sean crueles no vayas a venir no vayas a venir borracho quien dice que vas a llegar por eso es el asunto el asunto no es llegar borracho ahí se ve tu papá como te quiere calladito calladito me están obligando a tomar ok ahí va la última pregunta es la más fácil así es que chupa el rango para que se acabe terminando la pregunta a ver señor secretario de la gobernación a ver asomas aquí que el joven le esté tomando ok ahí va terminando la pregunta le empiezas a tomar alvarito aquí échale ojo aquí el joven porque no puedo estar en todo nada más chécale que está bien y si no le das un zape es decir ¿cuántos kilómetros son de la tierra a la luna? chúpale 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 no no estás mal síguele 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 rápido no pues ya se acabó un aplauso pásale la otra aquí en la cámara le mando saludito aquí en la cámara vieja ahora sí lo prometido deuda no voy a llegar pásame pásame el segundo a ver en fuga a ver si es cierto que son más chingones a ver a ver a ver no que muy acá ahí está bien ándale bimbo a ver bimbo pásale bimbo a ti te caben más bimbo yo te ayudo a ti te caben más no le hagas yo te ayudo ándale bimbo bien gracias sale pásale pásale porque el tiempo premia bimbo a ver dijiste que eres el más chingón perdón 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 ándale tú lo de batería pásale pásale Mari tráelo 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 por favor tráelo 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 eso ok bimbo no si te cabe más ya le calcule a ti que te pasen la botella bimbo aquí se me hace que hubo trampa porque están más fáciles las tuyas sí es de álgebra que chingas es eso ok ahí está el micrófono acá todos los músicos así gracias que es eso oye creo que el otro eso fue al hospital oye conteste no no conteste dice que te la tomes rápido para quedar bien a ver ahí te va el agua bendita si vomitas de este lado por favor que son collos o que es agua bendita ok quien va a contestar de ustedes dos ok préstale préstale ese tantito aquí al joven para no vernos tan gandallos ingreso ingreso ya sabes vuelo de titanes roqueritos contra norteñitos lo único que vas a hacer es empezarle a tomar en cuanto termine la pregunta a ver si siento que eres bueno para chupar ya déjenme acerco más no no para que vea para que escuche la pregunta ya está lindo no no para que escuche la pregunta ustedes malpensados ahí les va pruébala pruébala listos muchachos ingreso a ver señor interventor de la secretaría de gobernación del estado de mete el dedo al vaso al vaso ahí está empieza la primera terminamos la primera pregunta la pregunta empieza a ser de qué país es chespirito de méxico le tomó bien si no te vamos si si le tomó albarito ahí deja ahí deja eso albarito ponle aquí atención y si ves que no empícale tú el codo el vaso tiene medidas rayitas si no le bajas sale va la segunda bajas los labios albarito si no escucha si no le tomas albarito te va a dar un beso así es que tú sabes es más dale una prueba para que sepa que es cierto no para que vea que es cierto sale vámonos la segunda pregunta es qué género toca la banda del recodo banda ahí está suéltalo él le está pidiendo que se equivoquen ahora estás pidiendo que se equivoquen ahí va la otra cuánto es dos por cinco menos dos ocho ocho ahí está a ver si le está tomando el joven bienvenido pásale ya llegó ahora sí llegó contento segundo round ¿cómo te sientes? contento la madre ahí va va la última pregunta y el joven no va a tomar ay pobrecito ay que lo quiere terminando en fuga nombre en italiano de Cristóbal Colón chúpele 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 en italiano en italiano en italiano el nombre es Cristóforo Bambino Colombo Cristóforo Colombo así es que gracias Pancho vamos a explicar por qué aquí nuestro amigo este porque nuestro amigo perdió simplemente porque tu equipo no te apoyó aquí se ve cuando no porque fueron preguntas más difíciles no fueron las mismas la música que toca el recuerdo de qué color es el caballo blanco de Napoleón es la única fácil ya ves igualito fueron igualitas así es que ahí está el ganador la diferencia es que para nosotros fueron cuatro preguntas ellos tres no fueron cuatro igual ahí está cuatro espíritu van el recuerdo y la de Cristóbal Colombo y la multiplicación por ahí empezamos dos por cinco menos dos ahí está ya ves ya ves quién es el culpable ya ves quién es el culpable es que aquí ayudaron todos y a nosotros no más somos tres pero yo no más les acaso a ellos ¿quieres retar a alguien de ellos? ándale 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 ¿quieres lavar el honor de la familia? ándale ándale los del bajo a ver los del bajo ándale 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 a ver va venga fíjalo por la 300 compa pero el que canta así es el que sacaron cargando tranquilo tranquilo ahorita vamos a vamos a dejarlo respirar tantito vamos a hacerles otras preguntitas en lo que acá los jóvenes ni como si nada te digo le cabe más no no pero si es que ellos contestaron rápido exacto es que lo que él quiere era tomar sí mira a mí me dijo a mí mi señora no me deja tomar necesito una excusa no te preocupes yo te voy a ayudar y de hecho él inventó el juego y él puso las preguntas yo simplemente fui un conducto para su vicio ok a ver Félix ven ven que quieres decir ven a ver incate mejor para que te vean la mitad cayó en el ahí otra vez bueno pues ya vimos que a pesar de todo los más buenos para chupar aquí el joven se echó dos de agua bendita sí sí y aquí pero pero y luego le va a defender a los chavos defiendo a su hijo ni por dónde ni cómo ya ni por dónde no pero el tío bueno muchachos para que se relajen y si no traen dinero para que se relajen muchachos la supercumbia terminando el programa él se pone online y dura una semana entonces quien quiera mandar saludos a alguien en especial club de fans a la familia pueden hacerlo de una vez empezamos de aquel lado antes de que se te suma bien antes de que ya se me subió el avión sí te creo sí te creo a ver ya empezó ya empezaron ya es confiancida así empieza no se preocupen ahorita mira ahí ese cuertito y es que lo dijo así lo dijo así bien bájate y ahorita el lector le dijo ahí te voy vamos vamos saludos quiero mandarle un saludo a toda la banda que lo está escuchando de los ángeles y donde quiera yo le quiero mandar salud a toda la gente que está viendo escuchando lo que sea y a los que nos conocen y a los que no también y a los de san jose no de hecho sabes que que san jose es muy bueno para tocar la gente apoya mucho sí sí y para los rock la banda responde muy bien de música de hecho había unos no 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 ahora cuéntanos es que allá gracias hay unos lugares que les dicen clandestinos entonces lo que hace la gente es que lo renta por noche son como talleres de carros y todo eso y alquilan o contratan un par de seguridad y allá hacen los eventos y tranquilo todo nada más el problema son los promotores el problema son los promotores casi siempre ¿dónde he escuchado eso? no es cierto bueno no todos no todos con los saluditos Mari ¿quieres mandar saludos a alguien? sí es mi prima a ver Mari es que a mí me da esta pena sí un saludo muy grande a mi mami que seguramente me está viendo a Alicia precisamente Olivera Gaitán Llano Calderón ay ay guay felicidades aprovechándote aprovechándote y a todos los fans allá de Veracruz que dicen que si no estás tú no ves en el programa los traileros dicen que por favor sí un saludo a todos los operadores de navegación terrestre este segmento sí está patrocinando por Mari ok otra vez soy yo bonito operación terrestre es que así se dice claro yo sé sí un saludo a mi abuelita también que me está viendo la señora Guadalupe Vera saludos también a mi abuelito Conrado Vera Gaitán te amo y todo a la tía Lupe a la tía Chencha no no sí ándale ándale a mi tía Amalia ándale sí al paradero de la esquina te acuerdas a la señora de la tiendita de la esquina a la que vende los tamales a la del puesto de naranjas a la de los atoles es que no traía dólares esa vez que fue aunque seguimos más no pues sí chido yo le mando saludos a toda la gente que nos apoya en Facebook a toda la gente de Condado de Orange saludos para mi esposa que nos está mirando por allá gracias a todos por apoyarnos señora su hijo es bien borracho no hace no hace falta que le contemos aquí lo va a ver Elena de una vez yo quiero mandar un saludo a Virgil Virgil Vicente Fernández saludos saludos Alejandro Sanz saludos Shakira Talía ya sabes yo mando saludos a mi esposa y a mis dos hermosas hijas también a mi hermana Gloria que nos está mirando en Fresno saluditos saluditos hasta Fresno Everardo Gómez que es el que nos ayuda mucho en esto de la industria de la música y también al señor Omar Rosales que es el responsable de estas chingones canciones eso es todo saludos para ellos saludos hasta Fresno y a todos allá de qué lado de este de este el borracho el último digo este el baterista el último mejor tú te dejamos vas tú vas tú yo quiero saludar a toda la gente que me mira aquí a través de allá y para todos los que nos están viendo los taqueros pide disculpas porque te van a madrear ya ves yo te dije que no lo hicieron a todos los que ven en tacos en la esquina saludos no que seguía yo mira me estás interrumpiendo ya ya me están pegando acá me pegan peor que en mi casa golpes en su casa golpes aquí ya no te voy a pegar ahora te voy a acariciar así vamos ya ya ay 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 este sí salió bravo no no pues primeramente muchas gracias por invitarnos a su programa al contrario al contrario quisiera agradecer a mi papá por por todo lo que ha hecho por mí y por hacerme un hombre de bien también saludos a mi mamá a mi esposa a Nahí que me está mirando saludos mija mira allá está el culpable de que me hizo tomar así que no vais a a sacar mis cosas de la cama también a mi hija Yuli que me está mirando también también saluditos 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 no se crean de todo en verdad era jugo de manzana y agua de limón eso dicen pero cuando llegue a la casa y me anda cayendo no es más cuando llegues a tu casa no te van a escuchar llegar te van a oler llegar todavía trae la lengua dormida de tanto tú sabes que ellos me obligaron es que mi papá no contestó pronto las preguntas sí de hecho el principal culpable es tu papá y tu tío papá y mi tío mi tío échale la copa a mi tío por favor ok ahora de querido y según él era el tomador sí él era el primer ¿por qué me ya te sané? era porque él me dijo a ver échame ese baterista era el tomador ya no soy pero ni él el tomó bien ¿cómo no? si sacamos su agua también se la tú que crees que le vamos a dejar ir cuando uno le está tomando le tienen que tomar enséñale cómo se hace a ver si muy bravito a ver enséñale a ver ahora hay que escribirle esto otro escucha a ver y te está diciendo a ver dice que los dos que los dos que los dos chingamos la misma que feliz sí pues lo que vomitó no, no, no esa del agua ardiente ustedes me la quitaron ustedes me la quitaron todo me quedaba ustedes me la quitaron entonces no se vale porque no se la tomó toda también no, sí se la tomó toda ok cruzado era, era si mira la cámara queda un cuartito queda un cuartito un cuartito chupar chupar todos ahorita y un pago yo pago un cuartito ya tan rápido no me gusta chupar venga bueno ya bimbo bimbo un cruzadito rétalo un cruzadito ándale saquen la tarola saquen la tarola ahorita estoy bien así anda afilado ok seguimos con los saluditos ahí ahí en la hora y dejamos al último aquí saludos saludos saluditos bueno pues a mí no me ve el de la tiendita no me ve mi abuelita no me ve mi mamá pero pues estamos mirando nosotros ajá por eso los que me están viendo y muchas gracias bueno pero es la repetición muchas gracias no pero la repetición ya no se vale cómo no los que no pudieron ver ahí van a ver tus saludos claro ay no pero ya no va a ser en vivo ya no es bonito no 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 podemos hacer un programa especial para ti toda la semana por favor para que pasen a saludar y traemos a los muchachos y traemos más vi no y que quede claro que yo no sabía señora pati yo no sabía lo que les iban a dar de hecho ella fue la que ella fue la que puso el concurso y dijo por favor no me vayan a desbarrancar porque si no ya no me los de hecho yo me opuse no sabe cómo me enojé estábamos entonces quien fue la culpable pues de la porque la hora y mire laura nosotros nunca hemos dado se está tomando la botella hasta la nariz roja sale hemos creado un monstruo ya feliz ya feliz ya perdón la botella pasame le vamos a dar a este que querés que el secretario de gobernación no lo permite no somos intocables aquí ahora que los invites a tus tocadas lo que quieras seguimos con los saluditos por allá bueno yo nada más quiero mandar un saludo para mi hijo alexander para mi mamá también que está aquí presente aquí está luego luego por eso no quisiste chupar no pues es que ya sé señora pero qué bueno que le guarde respeto pero que pase mamá para que también la vea la cámara a ver pásele señora la vea la cámara usted pase él usted ya está pagado por ellos usted pase y también a este a mi hermano mi hermano Javier también que nos está viendo también. Así es, saludos. Que pase también a novedades. Mande saludos, mande saluditos señora. Bueno, yo quiero agradecer la oportunidad de que están aquí conviviendo. Se ve que es un programa bastante activo. Muy este. Super activo. Aparte, muy alegre. Eso es lo que hace falta porque casi siempre en la televisión se ven cosas pues no tan agradables. Sí, ya le prohibimos a Félix. Como la tomadera. Más vale que estén contentos. Déjenle hablar a la señora, por favor. Por favor, continúe. Pues a mí me gusta el programa. Muchas gracias, gracias. Los felicitos tienen muy buen sentido del humor. Gracias. Hacen participar a todos los invitados y eso yo creo que es muy importante. El que no se quedan estáticos, el que todos tengan algo que decir y qué hacer. Gracias. Entonces, pues, felicidades. Ya nos sigues. Me conmueve. Bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. No, muchas gracias. Creo que es la primera persona que me agradece. Y sí, eh, compadito. Sí, compadito. Gracias. Sí, dice, sale, va, sale, chido. ¿Cuánto es otra? Chido, tocoto. No, muchas gracias. Bienvenida, gracias. Gracias, bienvenida. Ya saben que aquí están las puertas. Las veces que necesita y quiera podemos preparar un discurso así ya escrito y todo eso. Es más, acuérdense que ya viene el aniversario de tomar lo que quiera, muchachos. Sin preguntas, ¿verdad? Ahorita, tranquilos. Ya se puso agresivo. Bueno, vamos a un cortecito y regresamos porque esto es La Supercumbia. Estamos aquí con nuestros amigasos y ya andan medios pedos. No virus y en fuga. Regresamos. Regresamos. La Supercumbia punto com. Ya no aguanto tus desprecios y menos tu desconfianza Nuestro amor quedó al olvido y gracias a tu familia Con esto que ya te escribo me despido de tu vida Recuerdo esos bellos tiempos que pasaba junto a ti Te acariciaba y besaba y yo era tan feliz Y ahora me pongo a pensar que tú no eres para mí No supiste apreciar la buena vida que te di Me mandaba siempre al diablo supieras lo que sufrí Ni un segundo a tu lado más yo quiero ya vivir Te di toda mi confianza te aprovechaste de mí Sabes bien que te quería y mi amor tú rechazaste y te me vas mucho al diablo ya no pienso aguantarte Sé que muy tarde o temprano vas a salir a buscarme Me pedirás de rodillas por el daño que causaste La vida da muchas vueltas ya no pienso perdonarte La supercumbia.com Fuertes aplausos Ahora sí como que se quedara un picado los mandamos por las otras ya fueron se fueron por las otras Pásale Ya este Ese güey anda pedo También queremos mandar Pásale 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 No pues pásale No pásale Usted sí pásale Usted sí pásale Bueno No bravo No pues sí Ahorita ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ya no me falta uno Falta uno Falta uno Bueno Yo callo No hay papel en el baño Y ya están usadas Bueno un saludo también ¿Para quién? Para Carlos el Rocky que nos está viendo en vivo y directo Carlos Carlos el Rocky saludos para ti Y ¿Esperamos al que fue al baño? ¿O le seguimos? No ¿Quién sabe qué estará haciendo en el baño? Eso ¿Qué tal si se tarda? Se fue con Fendi Son risa de oreja Son novios Y se besan Sus bocas Y se agarran Sus cosas Pero no digan pues al público No pues si lo sabe Dios Que sepa el mundo ¿Cómo lo sabemos si él? Ni Dios ni el mundo ¿Su amor secreto? Es que había cámaras Ya los vimos allá Ya Ya bailó Berta Y no es que seamos chismosos Bueno Ahora sí Muchachos Muchachos ¿Hacemos el otro jueguito o ya no? Este Si quieres hacerlo Si Luego Luego Su cara de yo De yo no quiero ¿Quieres hacer el otro jueguito? Acá ¿Quién quiere? ¿Por qué te le quedas viendo feo Si también toca el bajo? Yo no tomo Se quiere echar un mano a mano Se quiere echar un mano a mano Bueno Hay que ponerlos con la semana inglesa A ellos Semana inglesa La inglesa La inglesa Pero es que son casados Pues eso es el chiste ¿Eh? ¿No? Ah no ¿Eh? Al papá Ah A él sí le vale A él sí le vale ¿Verdad? Usted sí Él es el del ejemplo Te pongo el ejemplo Ya lo puso mi hijo ¿Quién? Ya lo puso mi hijo el ejemplo por mí No por ti no Él lo puso por él No le saque a pa Muchachos No le sacaron No que iban a hacer un dueto Y que no sé qué Que la guitarra Y que yo te la toco a ti Y tú me la tocas a mí ¿Qué trae guitarra? ¿Trae guitarra? Trae, le trae Le pásate Que pase la desgraciada guitarra A ver, para empezar ¿Ustedes saben alguna norteñita? Él Porque todo el bimbo pobrecito No manches Él O sea que es el que cobra mejor Uy sí En mi cuenta Eso es el de los que se usan ¡Ese es el bajo! Segura que no dice La batería O trae el acordeón Félix Atraya el cuido Fuera y ardero Ok, Félix Ok, te vamos a creer esta vez No, pues, quiero a ver ¿Quién la va a tocar? Ok, pero ¿Quién toca el bajo de ustedes? Ok, ¿Quién toca el... No, oye No, oye ¿No es el tocar guitarra? Sí, él Yo lo he visto Yo lo he visto Yo lo he visto Vale, agárrate A ver, sí Ah, mira Yo te lo afino A ver, yo te lo afino Aquí te lo afino de volada Yo te lo afino de volada Presta, presta A ver, compadrito Dales una carta De lo que he sido Haber ido al conservatorio Siga platicando Nosotros fuimos al conservatorio Nada más que llegó la policía Nos quitó con nuestro puesto De tamales Y ya salió maíz ahí Así Bueno, muchachos En lo que aquí afino Ya está listo Pónganse de acuerdo A ver ¿Quién va a este... ¿Cuál van a cantar? Pónganse de acuerdo Una norteñita Las edades Dale, échate esa Échensela La raza me dice Que todo lo que hago No, esa es otra Bendito alcohol Bendito Ahora préstale esa Para que le haga segunda A ver, canten ustedes Estoy esperando Mi camión En la terminal De la de Oh De pésimo Pésimo Yo estaba haciendo los coros pues A ver Oh O 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 Es posible Que ellos Les hayan puesto El ejemplo A ustedes En una de rock Yo no metí la canción La verdad Ok, ¿Cuál te sabes? Una de Reu lo caro A ver Reu lo caro Ay Es el Cigarrito bañado Es la que luego luego Va Empujando la línea ¿Verdad? Si tienen por ahí A ver A ver